y comenzamos ya yo por mientras voy a ir compartiendo pantalla perfecto comenzamos nomás en unos 8 minutos saludar a nuestros socios participantes, amigos y vamos a comenzar en unos minutos más la presentación de maximizando la producción de abeja reina a cargo de Beijing Company a cargo del doctor Andrés Vargas Fernández así que vamos a comenzar en breves minutos más actualmente somos voy a dejar de compartir por un rato somos 8 sí, que hay que esperar unos minutos para que se conecten digamos sí más sí 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 you Bueno, tú después en la plataforma editas el video Estamos publicando en vivo en YouTube así que también ahí estamos para mayor discusión Yo creo que esperemos unos cinco minutos más, André y comenzamos ¿Te parece? En honor al tiempo Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Comenzamos en cinco minutos Muchas gracias Gracias. 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 El host de Monachi ya compartió el Zoom, así que en tres minutos más comenzamos y con todo. Sí, esto está en vivo también en YouTube, para los que no alcancen a sumarse al Zoom, y es una presentación, digamos, muy importante para los tiempos que estamos viviendo hoy en día de complejos, difíciles, de cambio climático. Bueno, Andrés tiene vasta experiencia en el ámbito genético y de certificación genética. Es más, Beijing Company es la única empresa en Chile que se encarga de la certificación de abejas reines y material genético, y estamos suscritos también con un convenio marco con la Universidad de Chile. Así que encantado de poder presentar, digamos, a Andrés y comenzar en breves minutos ya la presentación de selección de abejas reinas. Así que en pocos minutos más vamos a comenzar. Voy a compartir el... Comencemos, Andrés, en honor al tiempo, a tu tiempo. Bueno, saludarte, Andrés. A todos los socios y socias de Monachi, adherentes, simpatizantes, amigos apicultores de Chile y del mundo que nos están viendo vía YouTube, y también presentar esta presentación importante solicitada durante tiempo ya por el gremio apícola, la cual tiene el nombre de maximizando la producción de abejas reinas a cargo de Beijing Company. Como señalaba Andrés Vargas Fernández, doctor en ciencias silva-agropecuarias y veterinarias, y nos va a ilustrar una presentación detallada del trabajo que realiza su compañía y del acuerdo virtuoso que nosotros logramos también con Favet de la Universidad de Chile y Monachi. Así que, encantado, Andrés, te doy la palabra para comenzar y para que nos puedas ilustrar y ilustrar también a los apicultores y apicultoras de Chile y del mundo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, siempre un agrado trabajar junto a Monachi, Así que, en honor al tiempo, me voy a presentar. Soy Andrés Vargas, tengo 34 años. Llevo más de 10 años investigando. Terminé mi magisteria y estoy en lo mismo en el doctorado en la Universidad de Chile, en el Campus Sur, allá en La Pintana. Antes de incursionar en empresas, teníamos un centro de investigación. que tuvo la pandemia, digamos, cambió todo esto. Pasamos de ser una organización sin fines de lucro a trabajar como una empresa, con un equipo distinto. Así que les voy a hablar, digamos, un poco de eso también, como para que lo entiendan, que en el fondo no es que haya pensado en el negocio de las abejas desde el principio, sino más que nada en el descubrimiento de nuevas, digamos, herramientas para las abejas, para poder protegerlas, preservarlas. Siempre desde el ámbito de lo que es la preservación de recursos genéticos, especialmente para el futuro. Por eso nosotros como empresa nos mueve lo que es que tenemos que proteger a la abeja, básicamente porque los cultivos agrícolas dependen de ella y de hecho todo lo que proteja a la abeja básicamente apunta a tres objetivos de desarrollo sustentable que primero mejora, digamos, el trabajo y el crecimiento económico, mejora lo que es la innovación y básicamente cualquier mejora que uno haga básicamente lo hace por una acción por el clima. Si esto lo vemos a niveles globales, los europeos lo entendieron antes que nosotros básicamente porque ellos tuvieron su propio síndrome de despoblamiento de colmena, donde perdieron muchas colmenas de un solo golpe y aquí igual tenemos algunas características que demuestran que las colmenas van en declive, que es más difícil reproducirla o tener colmenares más grandes y por lo tanto tener una herramienta que te permita seleccionar a la mejor abeja para la reproducción y la producción es algo fundamental para la apicultura del futuro y por eso esa fue la gran motivación por la que quise fundar esta empresa. Y bueno, nosotros somos VINC, somos una empresa de base científico-tecnológica que se dedica a dar certificaciones a apícolas, básicamente indicando los componentes genéticos principales de las abejas para preservar el patrimonio genético. Nuestra visión es básicamente ser una guía para aquellos que hagan de la crianza su labor y aquellos que quieren certificarse en torno a sus colmenas. Básicamente queremos llevar la certificación a todo el mundo porque de hecho hay muchas variables que están alrededor del mundo que muchas cruzas se pueden realizar, hay mucho mejoramiento por hacer. Entonces la idea es poder quizá estar en cada país. Lo más importante de todo esto es que nosotros le estamos agregando valor a su genética, en el fondo a su trabajo, a lo que quieran realizar. Básicamente en el equipo está formado por científicos, científicos, especialistas del agro, administradores y biotecnólogos, y encargado audiovisual de periodísticos. O sea, básicamente somos un grupo interdisciplinario porque en verdad son muchos los aspectos los que hay que abordar para poder funcionar bien. De hecho nosotros entre los mismos científicos tenemos tareas muy distintas. Yo me encargo de todo el lado operativo y el doctor Rubio se encarga de la inteligencia artificial que analiza las colmenas. Y básicamente nuestra solución utiliza distintos marcadores moleculares de la abeja y características sobre ella. utilizamos un software que en este caso nosotros mismos lo creamos para detectar mediante inteligencia artificial estas características propias de los polimorfismos de un solo nucleotio para certificar la abeja y decir qué componentes genéticos tiene al punto que nosotros podemos hacer una proyección y decir qué productividad va a tener de acuerdo a la composición genética que ésta tenga. Dicho sea de paso, uno siempre quiere mejorar las mismas cosas es decir, mejorar la producción de miel, la polonización y la resistencia a enfermedades. El hecho de que usted pueda ir a un laboratorio o sea un criadero certificado donde usted pueda exigir digamos una abeja que sea más productiva, fuerte y resistente a enfermedades va a darle digamos un giro al negocio y el agente que se encarga de todo esto va a mejorar digamos la producción de forma sustantiva en el fondo hay que ser ordenado en el fondo nosotros les queremos entregar una herramienta para que puedan lograr ese orden y aumentar su producción en el fondo. El mercado básicamente es de un 20% del total de todo lo que se comercializa en apicultura el primero estamos hablando a nivel mundial estamos hablando de millones de euros es decir, es mucho lo que se tranza en mercado genético y siempre está insatisfecho porque de hecho el problema de las colmenas a nivel generalizado es decir, la reproducción siempre ha sido un problema pero aquellos que pagan por la solución básicamente son los europeos con 500 millones de euros y de ahí nos acercamos finalmente a los franceses que son los que implementaron esta tecnología por 50 millones de euros nuestros logros principales han sido de que hemos traído una solución desde la universidad hacia los agricultores primero el concurso YAMCHI la Universidad Católica el tercer lugar luego por el Ministerio de Agricultura en el Jóvenes Innovadores de FIA que lo cerramos ahora de hecho luego el segundo lugar en Brave Chile competencia de empresas de base científico-tecnológica y haber llegado quizá muy lejos a lo que fue impacto emprendedor el año pasado quizá con los emprendimientos más competitivos de Chile igual difícil es complejo conseguir financiamiento para esta clase de tecnología porque en el fondo la universidad aporta con las instalaciones pero uno es el que busca financiamiento aquí ustedes lo pueden ver después que lo podemos compartir pueden ver los links de las noticias también pueden ver algunos podcasts que hemos grabado también algunas apariciones en YouTube y básicamente lo que nosotros hacemos como modelo de negocio básicamente lo que nosotros ofrecemos es que se cobra por la derecha que se quiere certificar y básicamente por mantener un servicio en línea funcionando que en el fondo siempre deben estar en contacto con nosotros y algo que les pueda ir fallando lo vamos solucionando y eso por suscripción semestral en el fondo para poder funcionar y eso la idea de todo esto es que podamos trabajar en comunidad ¿por qué lo digo? porque mejorar la apicultura igual requiere recursos y los recursos no son fáciles de obtener afuera entonces si los investigadores nos podemos unir con los apicultores poder generar digamos servicios que puedan ser útiles para ustedes ahí se forma una sinergia y se va formando un un product market fit que lo llamamos nosotros que es cuando realmente existe el negocio en el fondo independiente de que yo como genetista diga esto es muy útil la idea es que le tenga asentivo a ustedes en relación a lo que hacen los franceses ocupan el DNA mitocondrial nosotros también pero planteamos nuevos métodos ahora porque en verdad no estamos conformes con los resultados de lo que se hace actualmente hay que mejorar esas cosas actualmente usamos ADN nuclear detectamos mestizaje es decir grupos distintos de abejas que se mezclan entre sí poder conocer sus componentes ya que detectan lo que tienen el zángano y la abeja reina y puede detectar africanización eso igual es súper útil porque por ejemplo en una denuncia de hecho somos como la única empresa que puede procesar denuncias que en el fondo si alguien dice que tiene la abeja africanizada en el fondo no hay quien te pueda decir lo contrario si es que no es un arte genético es algo que básicamente va a ocurrir y los prototipos que hemos creado hasta ahora básicamente han sido tres primero en cómo pensar el servicio para que sea lo más ecológico posible en el fondo primero ver a este costado lo que es el código de barra que es autoadhesivo que va en el tubo con una abeja obrera extraída desde la colmena y su respectivo código que va pegado en la colmena entonces cuando usted registra puede ver la colmena y colocarle un nombre nosotros lo recibimos internamente y cuando recibimos el tubo después usted ve la colmena y va a ver en qué estado está el servicio si es que la están analizando y después puede ver el resultado la idea es que nosotros le entregamos después calcomaninas de eso para que usted si comercializa abejas reinas las pueda entregar con su reina indicando de esa manera al cliente la genética de la que está compuesta y básicamente lo que nosotros nos hace mejorar básicamente es estar siempre analizando muestras ampliando nuestra cantidad de clientes porque la idea es que formemos comunidad y nos vayamos ayudando y que cada uno digamos podamos ir cumpliendo las metas de cada uno y saber en qué países esto es más complejo de hecho es más solicitado teóricamente que en países con africanización quieren erradicarla con este problema hemos realizado 15 ensayos desde junio hemos realizado todo un proceso de internacionalización hacia Francia principalmente hemos vendido un poco más de 2 millones de pesos del servicio y se ha hecho un piloto en Rapanui que actualmente está probando los códigos QR eso les puedo aclarar así que ahora abierto a preguntas dudas lo que ustedes quieran me pueden preguntar siempre presentes así que pregunten habrán micrófonos los que puedan pregunten lo que necesiten saber yo igual presenté en en Apimondia los resultados de la genética de Chile de hecho lo trabajamos en conjunto con el SAG que tomamos muestras del 2018 2019 y analizamos la genética que estaba compuesta lo analizamos por región y de hecho ahora lo vamos a publicar no sé si tienen duda lo preguntan por el chat o pueden abrir sus micrófonos bueno acá Andrés yo te voy a hacer una pregunta mira yo creo que acá en Chile y el trabajo que tú estás desarrollando no es por nada pero es algo pionero pionero adelantado dado que que la apicultura en general la inserción de la IA inteligencia artificial la certificación genética se da específicamente en otros rubros te voy a colocar un ejemplo en la ganadería se ha avanzado mucho para el tema de la producción de carne en el aspecto de la leche pero el tema de la abeja yo digo que es algo bien pionero y concreto es una tecnología que permite digamos fortalecer los colmenares dependiendo de nosotros identificando qué tipo de reinas su ancestría y su genética tiene y da también las condiciones climáticas que los apicultores y apicultoras se encuentran disponibles asociaciones gremiales como nosotros Monachi y ustedes también como compañía como Beijing Company y como señalaba también la Universidad de Chile con este acuerdo que suscribimos es un hito importante es un hito que yo no he visto digamos cuestiones concretas o que se destinan digamos millones y millones de pesos están presentes y acá con esfuerzo propio así que invito también a los colegas a hacer preguntas a poder adquirir este tipo de tecnología que está disponible para los socios y socias que quieran acceder a Monachi con beneficio y una tecnología también que está mejorando como muy bien decía Andrés o sea en eso nos va a permitir ser pioneros en el aspecto de certificación genética dando también un valor agregado a lo que es las exportaciones de paquetes de abejas de reina cuestiones que el resto tanto sean asociaciones gremiales federaciones lo que existe no lo tienen así que eso Andrés invitar a los apicultores a poder hacer las preguntas y poder acá tener una rica conversación Sí en ese sentido el acuerdo que nosotros tenemos tiene que ver justamente con entregar innovación al rubro básicamente para agregarle valor a lo que ya hacen y de esa manera poder resistir el paso del tiempo porque igual las producciones animales o se hacen ecológicas o más rentables o mueren si al final no podemos morir en ese sentido la idea es trabajar de forma mancomunada porque en el fondo mientras esté certificado se está seguro uno puede tener incorporación de material genético que no conoce por algún evento en especial y después si no tiene esa seguridad va a quedar con la incertidumbre todo el tiempo entonces la idea es generar un proceso que vaya dando seguridad y robuste a la apicultura y de esa manera la gente que quiera empezar a intercambiar su reina o comercializar su reina lo puede hacer y puede ir mejorando de esa manera su apiario pero de una manera dirigida en el fondo tenga la información en el fondo esté agregando valor a lo que está produciendo y además el hecho de estar dentro de la comunidad va a permitir que conozca a otros agricultores y perfectamente puede terminar cerrando otros negocios la idea es que ojalá dentro de esa misma comunidad se presten servicios o sea yo lo veo o sea yo sé los niños que son como Nachi de hecho no estamos pilotando esto con usted y de hecho nos da la confianza de que valoran el esfuerzo que se está realizando igual que en el fondo uno compite con distintos tipos de negocio todo el tiempo y en verdad bajo ciertos momentos la apicultura sí importante pero la idea es que aparte de que sí importante sea rentable y sea importante y considerada por otros en el fondo una de las razones por las cuales hemos ganado concursos básicamente porque le damos ese granito es esa zona al rubro y la idea es básicamente poder mejorarlo Andrés tú crees por ejemplo yo sé que muchos apicultores y apicultoras en Chile exportan material genético Canadá la certificación genética en cuánto porcentaje podría aumentar el valor de esa reina o de ese paquete de abeja allá puesto en Canadá siendo que los precios acá están variables pero por ejemplo a modo de ejemplo que se comercializan las reinas en Canadá a 37 dólares 40 hay planteles italianos también que son abejas reinas certificadas por ejemplo en cuanto el hecho de tener la certificación puede cambiar desde un 20 a un 40 por ciento del precio solo por el hecho de tener alguna indicación de origen por ejemplo al recibir el certificado uno puede decir que le interese a tal tipo de abeja y que no está africanizado y ha tenido dos beneficios eso es como el certificado como lo tenemos hoy pero obviamente después uno puede ofrecer más servicios ¿cachai? es decir encontrar más marcadores y ofrecer otro tipo de test ¿cachai? pero la idea es darle ese valor a lo que se está produciendo o sea estaríamos estaríamos al nivel de los países desarrollados ya a nivel de exportación a nivel de certificación con esto o sea o sea de hecho de hecho si nosotros exportáramos la certificación creo que seríamos el primer país porque como te dije las certificaciones se hacen a nivel interno tienen laboratorios adentro del país y certifican de forma interna en el fondo se entrega como la responsabilidad al estado que le entrega recursos a la apícola para que realicen los test y de esa manera puedan mantener sus poblaciones de adentro en el fondo hacen el análisis genético de forma rutinaria pero con una técnica que yo diría que no es reproducible siempre entonces como que yo no puedo decirle a un cliente que no tiene su test porque no amplificó entonces no puedo decir eso tiene que ser un test que funcione siempre entonces ese es el problema tiene que cambiar entonces tiene que haber un nuevo test al final después ese test va a haber otro test claro o sea para la agricultura chilena sería un salto de desarrollo o sea para la agricultura chilena sería un salto de desarrollo de pasar de estar y lo que impulsa Monachi también de la profesionalización allá a una profesionalización total contando con este tipo de tecnología y certificaciones para el panorama actual que estamos viviendo o sea contar con este tipo de nivel y carga de certificación sería una ventaja comparativa frente a otros países y de poder homogenizar esta tecnología en Chile claro de hecho hay hartas tecnologías y ese claro sí perfecto mira se cortó se había caído de repente sí pero ya estamos sí ahí estamos está temblando internet con las noticias que está votando claro mira si yo soy sincero hay que aplicarse en trazabilidad logística y denominación de origen tanto de las abejas como de la miel o sea yo encuentro que tienen que haber otras personas que por ejemplo traigan la IA de afuera para analizar miel oye Andrés mira acá tenemos una pregunta pero antes de pasar a la pregunta me imagino todo esto fue un desafío de introducir la inteligencia artificial algo que para el común digamos los ciudadanos de 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 todo digamos pensar que una IA esté analizando además genéticamente la trazabilidad o los patrones de una ancestría una abeja reina una cuestión que dice wow esta esta este tipo de cosas no ocurre en Chile o sea ocurre en Estados Unidos en Canadá en Europa y acá en Chile tenemos digamos una compañía que que además nos apoya una universidad yo diría la mejor universidad de Chile con un convenio es un privilegio para pasar la pregunta acá al colega ese proceso ese desarrollo a ustedes cuánto tiempo les costó para poder implementar este tipo de tecnología acá y a nuestra idiosincrasia también porque el común de los apicultores cuando uno le menciona mira nosotros estamos acá utilizando inteligencia artificial para poder seleccionar genéticamente el tipo de muestra que ustedes nos envían mira ahí te puedo contestar parcelado mira todo partió cuando yo postulé a mi década de doctorado porque yo digamos postulé la idea de que había que conocer la genética de Chile por motivos de seguridad nacional que en verdad todos deberían digamos conocer como qué está pasando con el polinizador que digamos rellena los refrigeradores al final es un problema no saber y no tener idea de qué es lo que sucede la cosa es que me carré la beca di mi examen de grado y una de las cosas que me pidieron me dijo identifique distintos tipos de test donde usted pueda identificar los componentes poblacionales de las abejas chilenas y si es que encuentra algún evento demográfico entre Rapanui y Chile la cosa es que me di cuenta que no tenía mucho sentido no querer como mejorar intrínsecamente el test porque significa que cuando yo por ejemplo yo lo lance al mercado o sea en este caso lo publique como publicación científica no va a generar los datos que yo necesito como para cumplir el objetivo que es como conocer la genética de Chile año a año ver si cambia y si es que tiene problema la cosa es que ese objetivo no lo cumplía por lo tanto en ese sentido tomé los datos de mi investigación y postulamos a fondos concursables y desarrollamos una inteligencia que me vendría como a reemplazar a mí en el fondo que genética no sea primordial que en el fondo sea una base de datos que yo la introduzco y me realiza digamos el test genético y de esa manera yo adquirizo el proceso y disminuyo los costos y algo que era una publicación científica solamente se transforma en un servicio que puede ser funcional y que puede generar esta información a los apicultores año a año la idea cuando se realizó se dio por un tema de sustentabilidad porque los sentables porque no todos tienen proyectos y de hecho muchos centros apícolas han cerrado por falta de proyectos y eso al final es malo para el rubro entonces al final sale mucho mejor generar un servicio que aunque sea pagado por los apicultores va a estar funcionando siempre al final no es una figura legal que sea porque no es que quiero lucrar no es que quiero que funcione porque si no funciona no me va a generar los datos y yo me voy a quedar con las inquietudes que no se está conociendo la genética como yo quiero que se conozca y los apicultores no están recibiendo la guía que yo quiero que reciban entonces en el fondo no estoy generando el impacto que quiero generar eso te podría decir que en el fondo igual hay una motivación personal con respecto a generar el negocio pero en el fondo es una forma que le permite sustentabilidad pero en el fondo no es que se haya inspirado en ganar plata porque en el fondo no no es que ese es el foco al final no que con con el que lo hice y con el que me lancé tampoco claro gracias gracias Andrés bueno ahora pasando a la pregunta adelante Javier Cortés prendo su micrófono o escriba su pregunta nomás parece que se nos fue Javier Cortés o está por ahí o que alguien haga una pregunta cualquiera no importa sí aló aló no sé si logran escucharme sí ahora sí adelante Javier ya súper muchas gracias bueno lo primero felicidad súper interesante este tipo sí que comento que es súper interesante este tipo de aló aló ¿me escuchan? sí se escuchan sí hay 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 como desfase si tiene abierto youtube o algo a ver sí aló javier entendiendo que los genes o las características que nos interesan a los apicultores son todos mandados de alguna manera por poligénicos o por por muchos genes o genes sí 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 yo lo estoy escuchando pero hay un desfase y va a llegar un poco más tarde entonces mi pregunta es entendiendo que hay muchos genes que comandan que comandan lo que nos interesa a los apicultores por ejemplo lo que es el acaparamiento de miel mi pregunta es ¿cómo ustedes pueden determinar específicamente el grado de acopio ya sea propóleo miel propóleo de las abejas con su test y la segunda pregunta es si es que su test también considera la cuantificación de los alelos sexuales de un acervo genético X pensando en entender también de evitar la endogamia y que se copien los mismos alelos sexuales para que estos huevos en el fondo se transformen en sangre ya mira la primera pregunta mira nosotros ocupamos polimorfismo de un solo polimorfismo y distintos genes de todos los cromosomas de la polimorfismo en relación a los grupos y en perfiles genéticos que están asociados a características productivas y eso de hecho lo vamos a ir viendo cuando tengamos los test de hecho porque de hecho yo ya tengo 15 test y tengo digamos como perfiles, por ejemplo te voy a decir el perfil de Bufas Chile empresas de Valco Viña se certificó con nosotros certificamos por morfometría y por características genéticas demostró un alto nivel de pureza y ese nivel de pureza se reflejó en una alta producción de nieve que al final lo llevó a que pudiera exportar su abeja a Brasil debido a que tenía información adicional que añadirle al pedido básicamente él tenía información genética que los competidores no tenían en el fondo él sabía que su abeja era pura y los brasileños los que se cargan de la producción hay dos corrientes por los que pretenden sacar para la higienización de Brasil y los que pueden convivir con ella para siempre como que si no hubiera solución entonces en el fondo ellos prefieren los que les gustaron niños incorporar material genético chileno básicamente porque nosotros somos libres pero básicamente no hay ningún papel o no hay ningún certificado que te acredite que eso es así con respecto a la parte sexual puedo aclarar dos cositas la primera nosotros trabajamos con abeja obrera y nosotros nos vemos los alelos tanto de sancano como de la reina porque cada uno aporta con un polimorfismo por lado sabemos los polimorfismos de eso y con respecto a la endogamia lo que nosotros estamos tratando como segundo test es trabajar con un test de diversidad genética en el fondo lo que se hace es calcular del total de alelos que se están calculando cuáles son los que son distintos los que son dobles los que tienen polimorfismo de 0 a 100% y eso en el fondo indica qué tan polimórficas son tus colmenas en el fondo básicamente eso es lo que hace el test de hecho un compañero mío de 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 abejas de la universidad de Purdue está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo con las abejas de Estados Unidos pero está ocupando genoma completo pero eso para un apicultor no es pagable escucha para su país sí pero hacer todo el genoma de una abeja igual no es algo que un apicultor pueda costear pero sí un estudio científico puntual entonces eso te puedo decir o sea la idea del servicio es para que cada apicultor lo pueda tener porque igual yo puedo ocupar por ejemplo otras técnicas para calcularlo como si fuera un proyecto fondesis pagarlo con el fondesis pero el apicultor no va a acceder a mejor de ese servicio o de esa metodología que se está aplicando entonces ahí yo te puedo decir que ese test para poder sacar en camino que es como primordial saber qué tan endogámicas son tus abejas en especial si empiezas a tener depresión por eso tiene menor producción de huevos por ese tema entonces la idea es que si tenía el valor empezaba a tomar decisiones con respecto a ese valor eso pero gracias don patricio adelante si si se escucha ya mire muy buenas tardes mire felicitarle por la presentación tanto a usted como a Mario Flores muy interesante me salta una duda me resalta una duda con respecto a la certificación mire cuando como yo si una vez como usted me garantiza o yo puedo garantizar la certificación en el tiempo cuando yo tengo apiario digamos a un kilómetro a 500 metros del lugar donde estaría la certificación entonces ¿cómo se garantiza eso o qué método hay para que se mantenga digamos ese tipo de certificación esa es mi pregunta básicamente no sé si se entiende los alelos que son de ancestría no cambian por un movimiento de un kilómetro cinco kilómetros los valores de ancestría son polimorfismos puntuales evolutivos que la especie cambia por millones de años o sea en el fondo no es como un polimorfismo cualquiera es un polimorfismo que está diseñado especialmente para poder determinar ancestría ese digamos es como lo primero y respondiéndole a a Rosa yo diría que las abejas y las abejas reinas también en general están siendo menos resistentes al cambio climático básicamente porque tienen un bajo nivel de polimorfismo dentro de su material genético por eso igual está dentro de lo que es nuestra visión poder desarrollar un test de polimorfismo dentro de su ADN para poder saber si está con altos niveles de endogamia o no pero eso lo estamos realizando ahora igual algo que demora tiempo de hecho la primera red se demoró como un año en esta armadura estamos hablando que lo hicimos rápido porque somos dos desarrolladores entonces en el fondo igual si tuviéramos más desarrolladores lo sacaríamos más rápido pero en el fondo con los esfuerzos con los esfuerzos con los que uno uno tiene eso te puedo contestar muy amable muchas gracias gracias don patricio si hay más preguntas para andrés y y felicitar su presentación bueno andrés también comentar es nuestro asesor científico suscribimos el convenio marco científico avanzado con la universidad de chile favet que agradecer y que nos vamos a ver muy pronto también que vamos a dar tremendas noticias al país y interesante el aspecto genético lo que comenta andrés la genética en chile y de abejas tenemos muy buenas abejas reina por lo mismo y a nuestros socios y socias y a la gente que nos está viendo digamos en el mundo señalar que chile tiene una de las mejores o mejores abejas del mundo dada por sus condiciones climáticas por todo o sea sobre todo las abejas del sur de chile son abejas con mucha resistencia mucha productividad y y hacerle una pregunta también a andrés que hizo don Javier Cortés ¿cómo yo puedo adquirir esta tecnología? ¿cómo puedo acceder y hacer los pedidos a poder adquirir estas certificaciones? le digo de inmediato estoy escribiendo a Javier Cortés nosotros principalmente lo que mantiene al servicio son dos aspectos primero tiene que ver con el kit de toma de muestra que son 50 mil pesos por unidad y lo que viene es que por cada abeja que nos pida nosotros le mandamos una caja que viene el tubo con la abeja una pinza y vienen los papeles adhesivos para su colmena y para su tubo en el fondo marca el tubo y después en la misma cajita usted viene le pone un sello de seguridad y lo envía de vuelta a una oficina de Chile Express porque para nosotros lo importante del servicio nuestro es que lo realizamos por mensajería tradicional y básicamente nos acomodamos al servicio de mensajería que usted requiera pero ahora por un tema de cercanía lo estamos viendo por Chile Express me pueden contactar directamente por mi teléfono que voy a anotar ahora 7 616 7294 a andres punto Vargas arroba bin company mi punto cl por responder todas las dudas que ustedes tengan con respecto al al servicio y si va a comprar con que me dé un whatsapp yo le doy el contacto del encargado de venta y básicamente yo lo que yo recibo es una orden de compra para que yo después yo le mande el kit de toma de muestra para que haga el servicio sí adelante gracias gracias adelante lo que pasa es que hay muchas cosas que aún me dan vuelta mira te voy a invitar a que te pongas al lado por ejemplo mío nosotros creamos reinas también y enviarte una deja por ejemplo que puede haber sido de X padre no lo vamos a saber a menos que hagamos inseminación instrumental pero que fue al vuelo y fue de X padre piensa tú que fue el del mal penca de los zánganos que se encontró la reina no me va a dar una información tan certera como lo que yo quisiera buscar entonces mi pregunta es o a lo mejor está en desarrollo y quizás puede ser puedo enviarte partes de una reina sin dañarla por ejemplo el alta y tú poder desarrollar desde ahí información de la reina para que para que esa reina sea madre pero de zánganos y tener en el fondo un trabajo de línea basado en datos científicos pero de la madre mira nosotros los polimorfismos lo trabajamos con información tanto del padre como de la madre en ese sentido para que te quedes tranquilo con eso y con respecto a si una madre es sanganera o no la verdad de las cosas es que la gente que estudia eso ocupa no ADN ocupa ARN y lo que hace es medir el transcriptoma de la abeja para ver qué genes participan de los cambios de la producción de un tipo de huevo en particular por lo tanto ese servicio yo no lo he visto disponible y es la primera vez que me plantean ser tenerlo de hecho se puede hacer pero partiría como de cero en el sentido que tú podías partir con la información genética de eso pero como negocio es como partir de cero en ese sentido entonces tendría como que parar de cero la estructura de de ese negocio porque ya la forma de tomar la muestra sería diferente y eso hace que sea menos factible el traslado de la muestra o sea nadie mande partes de reinas lo que nosotros pedimos que nos manden los descendientes de la madre en este caso que nos manden una obrera porque en esa obrera viene la información de quien la fecundó en ese sentido tenemos en eso lo que es la madre y el padre entonces cuando nosotros mandamos el perfil nosotros mandamos el perfil con ambas información entonces eso es como otro tipo de servicio pero puede ser un servicio especializado se puede pedir como un un proyecto en relación a eso ya Andrés me queda claro en el fondo hay algo a realizar gracias Andrés para finalizar las últimas preguntas colegas a todos y otras personas que quieran preguntar si no hay más preguntas y y en honor al tiempo bueno agradecer Andrés esta no va a ser la última presentación sino de muchas otras como había señalado ya en los próximos días vamos a dar importantes noticias respecto al convenio que firmamos con la Universidad de Chile con Bain Company como explicaba Andrés es una certificación digamos mitocondrial esta otra avanzando en otras fases otro tipo de certificaciones y que están en disponibilidad para ustedes para todos los que quieran acceder nuestros socios y socias que están ya en el Movimiento Nacional de Agricultores de Chile pueden acceder a esa tecnología y pueden contactar a Andrés o me pueden contactar a mí y para los que quieran ingresar y ser socios y socias dejé ahí el link de nuestra página web y pueden mandar su carta de afiliación y posterior aceptación así que nada más que agradecer a Andrés por su brillante presentación y dar dar espacio a a las últimas palabras Andrés adelante ya eh mi última palabra en relación a a la presentación que he dado hoy es que los que terminan creando este servicio son ustedes en el fondo son ustedes los que en el fondo preguntan los que piden el servicio lo que lo mantiene vivo lo que eh mantiene el negocio funcionando porque en el fondo la apicultura funciona si es que tanto actores como académicos como profesionales como apicultores trabajamos todo en conjunto en el fondo no podemos olvidar una parte sin la otra en el fondo si vamos a ser pioneros en mejorar digamos nuestra producción y y poder ser un actor relevante en la región en el fondo no solo no solo no solo a la mía sino a todas las iniciativas de apicultura que estén en su radar apoyen en el fondo que eh estén dando soluciones a la apicultura eh les den un incentivo y prefieran dicho negocio eso digamos como podría ser como mi última palabra por la presentación bueno muchas gracias Andrés muchas gracias a los socios socias apicultores y apicultoras que nos están viendo en Chile y en el mundo agradecer y de acá seguimos trabajando por la apicultura profesional eh de forma científica de forma eh avanzada y seguimos así que un abrazo cordial a cada uno y una de ustedes y Andrés eh nuestro asesor científico y doctor que hizo una excelente presentación